Durante el segundo periodo periodo ordinario de sesiones, el Congreso se ocupará preferentemente de examinar y aprobar en su caso, la ley de ingresos del Estado y la de los municipios, así como el presupuesto de ingresos del Estado, que el gobernador deberá enviarlo a más tardar el 15 de diciembre de cada año.